Hola amigas y amigos de YouTube En este vídeo voy a hablar de una herramienta que nos será muy útil y necesaria en algunos casos De la llave dinanométrica Esta llave nos permitirá apretar tornillería con la presión máxima sin llegar a estropearla Esta llave estará indicada para trabajos de precisión Como el montaje de ópticas en armas, por ejemplo O en maquinaria con tornillería de precisión También se puede encontrar que se utilice este tipo de llave para otros montajes de ingeniería ¡Vamos a ello! A la llave dinanométrica también se le llama torquímetro o llave de torsión Es una herramienta manual que se utiliza para apretar tornillería al par de apriete El par de apriete es la presión máxima que podemos enroscar un tornillo o tuerca o similar Cualquier tipo de montaje mecánico sin que se llegue a estropear la pieza o deformarse El par de apriete viene dado por las características Las especificaciones de cada pieza que vayamos a montar Sea la que sea, tanto si vamos a montar las monturas de una óptica de un rifle O vamos a reparar una máquina de escribir Ese tornillo lleva un par de apriete Y el par de apriete lo encontramos en las especificaciones del producto También las llaves de torsión o dinamométricas las podemos encontrar en muchos tipos de montaje Tanto en talleres mecánicos como en montajes metálicos en ingeniería O trabajos de precisión como ya he dicho antes Existen varios tipos de llaves de torsión y yo la que voy a utilizar es del tipo llave de salto Esta llave cuando llega a la presión a la que la hemos configurado Da un salto y no aprieta más el tornillo Básicamente todos los kits de llaves dinamométricas o de torsión llevan lo mismo La llave en sí, que puede ser tipo destornillador o tipo carraca Donde tiene la lectura de la presión Accesorios Por ejemplo, esta lleva una llave tipo allen con la que ajustamos la presión a que la vamos a hacer Y luego los accesorios como puede tener cualquier otro tipo de llave Esta como es tipo destornillador Pues pondríamos los mismos accesorios que se ponen normalmente En un destornillador de puntas desmontables Podríamos poner vasos, puntas de tornillo, allen, tor, lo que hiciera falta Y una cosa muy importante es saber a la escala de medidas que trabaja la llave Aquí trabajamos en sistema métrico internacional Y la llave refleja la presión en newtons por metro cuadrado También podría ser que tuviéramos una máquina que utilizar el sistema anglosajón Y la presión la expresara en libras por pulgada, inch por libra Por lo que es conveniente también dado que podemos utilizar accesorios, tornillería A la que expresen la presión en un sistema u otro Tener una tabla de conversión donde encontremos el equivalente entre las medidas de una presión y de otra Entre las medidas del sistema métrico internacional y la del sistema anglosajón Y ahora os voy a mostrar como sabemos a la presión que hemos ajustado la llave En esta llave, por ejemplo, aquí tenemos el indicador de presión Se ve expresado la numeración con las unidades que trabaja Newtons por metro cuadrado Y ahora que ya sabemos que es una llave de torsión, torquímetro o llave dinamométrica Llegaría el momento en que tendríamos que usarla Tendríamos que buscar las especificaciones del tornillo que vamos a poner a la presión Que tenemos que ponerlo Y buscarlo, si no estuviera en newtons por metro cuadrado Que estuviera en libras por pulgada La equivalencia Y una vez ya supiéramos la presión Tendríamos que ajustar la llave Más o menos, todas se ajustan igual Esta va con una Allen Pero puede ser que la llave que tuvierais fuera con una rosca de atrás Pero se ajustan siempre de la misma manera Y para ajustar esta llave Pues introducimos la llave Allen de atrás Hasta llegar al fondo Y vamos girando a izquierda o derecha Para darle más o menos presión Ya veremos que se va desplazando el indicador En esta llave, por ejemplo, si giramos la llave Allen a izquierda Le quitamos presión Y ahora ya estaría, por ejemplo, la llave a la presión Que queremos dejar los tornillos Que será el caso que tenemos que poner otros tornillos a otra presión Pues volvemos a buscar la equivalencia Si hiciera falta Y ajustamos la presión de nuevo En este caso, la giraré a derecha Porque sería un tornillo que iría a más presión Y ahora simplemente tendríamos que atornillar con un destornillador normal Y cuando llegáramos a la presión normal La máquina saltaría Y con este salto evitaríamos que el tornillo se pasara de rosca O se deformará la pieza Y ahora os voy a mostrar otro accesorio que lleva esta llave Es esta palanca Y esta palanca sirve para montarla detrás de la llave de torsión Y poder aplicar más fuerza Y ahora ya sabéis Qué es, cómo funciona Y para qué uso os está indicado esta herramienta Espero que os haya sido útil el vídeo Y nos vemos próximamente